Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez lo hizo otra vez. Nuevamente nos explicó por qué Cuba está en crisis y en especial por qué está a oscuras. Nuevamente la culpa no es de él, no es de ellos, no es negligencia. La culpa es del cruel e inhumano bloqueo que impone el gobierno estadounidense a Cuba. Roturas y faltas de mantenimiento acumuladas por los problemas de financiamiento que tenemos, sobre todo asociadas no a negligencia de ninguna entidad en particular, sino asociadas a las limitaciones que tenemos con el bloqueo. Y por otra parte, el déficit de combustible, también asociado entre otras cosas a la persecución financiera y sistemática que se hace para la posible adquisición de combustible por parte de nuestro país, son las causas fundamentales de esta situación que estamos presentando, pero que también estamos enfrentando y para la cual daremos soluciones. Pero, ¿cuán cuestionable puede ser esta afirmación de Díaz-Canel? ¿Cuánta responsabilidad puede tener la administración cubana en los alumbrones que están sufriendo los cubanos en la actualidad? A estas y otras interrogantes estaremos refiriéndonos en los próximos minutos. Te pido, como siempre, que me acompañes en esta nueva entrega de Desmonte. Los apagones que vive Cuba hoy no son nuevos. Son un capítulo más de una historia que se ha repetido en las últimas décadas en Cuba una y otra vez. Quizás uno de los reflejos más claros de este asunto es que en los últimos días se ha extendido en las redes sociales cubanas el eslogan de que la generación que fue abanicada por sus padres durante los apagones del llamado periodo especial ahora le toca abanicar a sus propios hijos. Pero pongamos un poco de contexto. El 95% de la energía eléctrica cubana se produce con combustibles fósiles. Básicamente petróleo, aunque también se utiliza el gas natural. En ese porcentaje destaca la producción de energía eléctrica mediante el empleo de termoeléctricas que tienen más de 30 años de explotación. Y las termoeléctricas de nuestro país tienen capacidad para generar la energía que necesita el país cuando no hay picos. Nosotros tenemos el combustible de origen nacional con el que se alimentan las termoeléctricas para trabajar con estabilidad en los momentos en que no hay picos. De acuerdo con lo expresado por Díaz Canela en su intervención del 16 de junio de 2022 en la televisión nacional las plantas termoeléctricas cubanas tienen la capacidad de generar toda la energía eléctrica que se necesita para suplir la demanda del país en el horario no pico. Pico, esa fue una palabra empleada muchas veces por Díaz Canela en su intervención. ¿Pero qué es el pico? Los picos eléctricos son los horarios en los que la gente consume la mayor cantidad de energía eléctrica. Casi siempre se corresponde con el periodo del mediodía o el espacio comprendido entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche. Entonces, vayamos descartando variables. Todo parece indicar que en Cuba existe la capacidad instalada para producir toda la energía eléctrica que demanda el país. Díaz Canela dijo que las termoeléctricas pueden suplir el consumo en horario no pico y en el horario pico del mediodía a las termoeléctricas se suman las fuentes de energías renovables y los denominados grupos electrógenos. Cuando me refiero a grupos electrógenos, me refiero a aquellas plantas pequeñas cuya instalación fue promovida por el mismísimo Fidel Castro durante la llamada Revolución Energética Cubana. Eso fue por allá por el año 2006, cuando Castro también anunció a todo bombo y platillo que Pinar del Río no volvería a conocer los apagones. Me limitaré a decir que Pinar del Río no volverá a conocer ya los apagones. La gente de Pinar, ¿todo bien por allá? Oiga, esto está muy oscuro. Gracias señora. ¡Abrid paso! ¡Traigo una velita! La verdad no parece. Pero bien, sigamos. De acuerdo con lo que dijo sobre el horario no pico, las termoeléctricas pueden con toda esa demanda y en el horario pico del mediodía, todas las otras capacidades de generación que tiene el país se pueden sumar a la generación y cubrir la demanda. Cuando entramos en los picos, cuando entramos en el pico del mediodía al sistema de las termoeléctricas se le suma la generación por fuentes renovables de energía, en particular la energía eólica y fotovoltaica en la cual el país en los últimos años también ha hecho un grupo de inversiones que todavía no alcanzan los niveles con los que queremos llegar en la matriz energética de nuestro país. Y entran también en situaciones emergenciales los conceptos de generación, o sea, los grupos de fuel y de diesel que como parte del concepto de generación distribuida desarrolló el comandante en jefe. Díaz Canel dijo además que en los últimos dos años se ha apelado a otra fuente de producción de energía que no es producida en el país y que tiene que ver con el alquiler de patanas. ¿Qué son las patanas? Pues son barcos que producen energía eléctrica. Díaz Canel dio un dato interesante en este sentido. En los últimos dos años Cuba ha estado rentando estos buques para cubrir un déficit de cerca de 300 megawatts. Es por eso que como una solución alternativa en los últimos años, sobre todo en los dos últimos años, hemos acudido a las plantas móviles de generación de energía que funcionan con fuel, o sea, nos vamos el diésel, que es el combustible que tenemos con más déficit y que es un negocio en el cual alquilamos la patana y de inmediato tenemos la generación. O sea, no es una inversión que demore tiempo, es el tiempo que se pueda poner la patana. Y hay patanas con 120 megawatts, hay patanas de 100 megawatts, hay patanas de 60 megawatts, pero eso ahí nos da una capacidad de generación de alrededor de los 300 megawatts por la vía de la generación móvil, que ha sido una alternativa para rápido ir compensando. Pero hasta aquí todo parece estar muy bien. En Cuba hay capacidad de generación eléctrica y las autoridades son capaces de buscar alternativas. Pero entonces, ¿por qué hay apagones? Una de las variables que introdujo Díaz-Canel para justificar los apagones es el déficit de combustible debido nuevamente a la persecución implacable que imponen las sanciones norteamericanas. Pero, ¿es realmente el déficit de combustible el problema fundamental de los apagones que viven los cubanos hoy? La respuesta realmente parece ser no. La capacidad de generación en Cuba se concentra en la generación termoeléctrica, como ya habíamos dicho. En ese sistema destacan dos termoeléctricas que concentran la mayor capacidad de generación del país. Felto en Holguín y Antonio Guiteras en Matanzas. Entre ambas termoeléctricas tienen la capacidad de aportar al sistema electrónico nacional un aproximado de 700 megawatts, 480 felto y 212 matanzas. Eso representa aproximadamente el 27% de toda la generación termoeléctrica del país. Todas las plantas termoeléctricas cubanas trabajan con crudo extraído del suelo cubano. Por ende, y así ha sido reconocido por Miguel Díaz Canel, el combustible no es un problema para cubrir como mínimo la demanda cubana del horario no pico. Explicado esto podemos decir que en horario de no pico funcionando el sistema termoeléctrico en su plena capacidad no hay situaciones de déficit para el país. Y tampoco hay peligro de que pueda fracturarse este sistema por combustible porque el combustible es cubano. Sin embargo, a pesar de que el combustible no es un problema para la generación de energía eléctrica que permitiría cubrir horario no pico, en Cuba se están produciendo apagones de 12 y 16 horas, un espacio de tiempo que cubre tanto los picos como los no picos. ¿Pico o no pico? Entonces el problema no parece estar directamente relacionado con el combustible y la persecución del inhumano bloqueo, como afirma Díaz Canel. El problema está, al menos en este minuto, en un déficit gigantesco en la capacidad de generación del país. Un déficit que se debe fundamentalmente a que las dos plantas termoeléctricas más grandes están completamente fuera de circulación o con su capacidad muy limitada. Cuando la situación de las termoeléctricas está en los estados que hoy tenemos, ni tan siquiera con esos grupos y con la generación fotovoltaica eólica podemos cubrir el pico y por eso tenemos afectaciones en esos horarios en estos momentos. Las dos unidades de Felton que generan cerca de 500 MW están fuera de servicio. Y cuando estas entren de nuevo al sistema en los primeros días de julio, se espera que entonces salga la Antonio Guiteras de Matanza. Ante esto, otra pregunta se impone. Bueno, Díaz Canel lo dijo también. Dijo que la crisis no estaba causada por la negligencia de nadie. Dijo que la crisis es simplemente otro efecto del cruel inhumano bloqueo que durante más de seis décadas ha impuesto el gobierno estadounidense contra nuestro heroico pueblo. De acuerdo con esto, la administración cubana no tiene ninguna responsabilidad con los apagones. Compañero dictador del corazón de Liz Cuestas. Esas guayabas cada vez se las come menos gente. El propio Díaz Canel y el ministro de Energía y Minas reconocieron, aunque lo justificaron con el bloqueo, que la principal causa de la crisis actual es el déficit de generación porque las plantas termoeléctricas no han recibido los mantenimientos requeridos por falta de financiamiento. O sea, la administración cubana no ha contado con el dinero suficiente para que las plantas que garantizan el abastecimiento de energía eléctrica del país reciban los mantenimientos que necesitan para producir energía eléctrica de forma estable y eficiente. Las plantas termoeléctricas cubanas utilizan crudo nacional y eso es considerado por el gobierno cubano como una muestra de soberanía energética. Sin embargo, uno de los efectos negativos del uso del crudo nacional en la generación de energía eléctrica es que por su alta concentración de azufre deja muchas incrustaciones en las plantas y eso hace que estas plantas requieran mantenimientos más frecuentes. De hecho, el ministro de Energía y Minas reconoció en la intervención de Díaz Canel que a los 20 días de recibido un mantenimiento ya las plantas comienzan a disminuir sus rendimientos y por ende a entregar menos energía eléctrica que la que debería. El crudo nacional es verdad que es un crudo que provoca incrustaciones, que es un crudo que provoca que tenemos que hacer un poco más de mantenimiento pero es el combustible que hoy tenemos y ante los altos precios que tiene el mercado internacional es la solución que tiene el país para poder garantizar la generación de electricidad en el país. Entonces es por eso que tenemos que ir haciendo un grupo de mantenimiento. A veces con un grupo, una unidad, la logramos llevar a su carga nominal y al cabo de los 20 días, 30 días, bueno empieza a limitarse poco a poco esa capacidad de generación porque empiezan las suciedades en la caldera, las incrustaciones y bueno después requiere de mantenimiento para pararla, limpiarla y ejecutarle los mantenimientos que devuelvan su vitalidad. Pero a pesar de que saben eso, las autoridades cubanas, más que no contar con el dinero, han decidido no destinar suficiente dinero para realizar los mantenimientos que las plantas necesitan para rendir a cabalidad y evitar averías. El ministro de Energía y Minas reconoció por ejemplo que la unidad número 2 de Feltor, la mayor planta del país llevaba más de 10 meses sin que recibiera una limpieza de caldera y tuvieron que detenerla porque debido a la falta de mantenimiento había disminuido en un 62% su capacidad de generación. Lleva prácticamente ya más de 10 meses trabajando y no se le habíamos podido hacer la limpieza de la caldera. Estaba en una secuencia, es decir, entrar a la unidad número 2 de Feltor, es decir, sacar para mantenimiento 10 días para la limpieza de la unidad número 1 de Feltor, que es decir, una unidad de 260 MW que prácticamente tratando de nosotros, como decimos, de que entrara la unidad número 2 para después poder sacar la unidad número 1, llegó a parar casi con 100 MW en su potencia nominal limitando prácticamente 160 MW en su potencia que podía haber entregado en este mantenimiento. La falta de mantenimiento de las plantas termoeléctricas es un problema generalizado en todo el sistema electronegético cubano. El presidente de la Unión Eléctrica de Cuba reconoció que de los 20 bloques de generación que están disponibles en el país, 13 están fuera de sus ciclos de mantenimiento. O sea, el 65% de los bloques de generación cubano están trabajando sin haber recibido los mantenimientos planificados. Eso significa que consumiendo crudo nacional no han explotado de milagro. La generación base se suporta en la generación por las plantas termoeléctricas. Eso lo componen 20 bloques de generación y hay que decir que de ello hay tres sectores del ciclo de mantenimiento. Y eso, en otras palabras, para la población no es más que realmente no será cumplido en el momento oportuno realizar el mantenimiento. Y las causas, bueno, ya usted las abordó, el ministro las abordaba. Es verdad que Díaz-Canel ha tratado de explicarnos las causas de esta crisis energética. Y ya también sabemos que se resumen, según él, en una sola. El bloqueo. Sin embargo, los números parecen indicar otra cosa. Tanto el ministro de Energía y Minas como el presidente de la Unión Nacional Eléctrica han confirmado que las autoridades centrales les han dado recientemente un financiamiento para recuperar el sistema electronegético. O sea, las autoridades del nivel central, dirigidas por Díaz-Canel, son las que definen dónde invertir el dinero. Y ese financiamiento que el nivel central acaba de liberar para la recuperación del sistema energético, de acuerdo con el ministro de Energía y Minas, permitirá al país recuperar paulatinamente unos 693 MW, lo que equivale casi a la generación total de las plantas de Felton y Guiteras. O sea, ahora en medio de la crisis, el nivel central ha decidido disponer de dinero para arreglar el sistema electronegético y nosotros tenemos que agradecerles y aplaudirles. Agradecerles porque han detenido la industria y aplaudirles porque han cogido el dinero que ha generado el turismo y las llevadas y traídas tiendas en moneda libremente convertible para evitar que la población siga sufriendo apagones de 12 y 16 horas que pudiesen haberse evitado como una mejor planificación del proceso inversionista. Con un financiamiento que ha salido fundamentalmente de los ingresos que hemos tenido del turismo en estos momentos a partir de que el país se empieza a reanimar por el control que tiene de la COVID pero que todavía es un turismo que está a un nivel muy bajo en relación con el que teníamos en otro momento. Y de lo que se ha recaudado por las ventas en las maltraídas y llevadas tiendas en moneda libremente convertible es que hemos podido disponer de algún capital para poder comprar el combustible y para poder poner decenas de millones ahora en función de esos mantenimientos. Díaz Canel está diciendo al pueblo cubano que resista y que entienda el esfuerzo que ellos están haciendo para utilizar el dinero de la emigración cubana que sostiene la recaudación de las tiendas de moneda libremente convertible y poder darle mantenimiento a unas plantas que hace rato no lo reciben supuestamente por culpa del bloqueo. Pero lo que no dice Díaz Canel es que el bloqueo no ha impedido que el pasado año 2021 en medio de la pandemia de COVID-19 el mismo gobierno que hoy pide ser comprendido y aplaudido destinó el 35.2% de toda la inversión estatal del país a los servicios empresariales, de actividad inmobiliaria y de alquiler, dentro de los que se apropa la construcción de hoteles. En contraposición, solo destinó el 7.2% de ese monto de inversiones a garantizar el suministro de electricidad, gas y agua en todo su conjunto. También fue ese mismo gobierno el que decidió que en el año 2021 el 64,8% de la inversión estatal de la nación se concentrara única y exclusivamente en La Habana. Este último dato resalta también por la situación desigual en la que el país hoy sufre los apagones. Los cortes de electricidad durante la crisis actual parecen haberse concentrado en las provincias y no en la capital del país que ha sido la más beneficiada con todas las inversiones estatales del pasado año. Y es que el pueblo cubano no define a dónde van los financiamientos estatales y mucho menos lo hace el gobierno estadounidense. La responsabilidad exclusiva de definir a dónde van los fondos del país recae en la administración de Díaz-Canel, que hoy culpa el bloqueo por los apagones, pero ayer prefirió seguir construyendo hoteles cuando el pueblo llano y economistas de prestigio alertaban al inicio de la pandemia sobre la necesidad de reestructurar las inversiones ante la futura crisis del turismo internacional. Y por no hacer caso al pueblo llano y a los economistas, y por hacer caso a no sé quién, hoy Cuba recibe menos turistas que nunca, tiene muchas más habitaciones hoteleras, pero la generación de energía eléctrica no alcanza para alumbrar los hogares cubanos. Lo peor es que estos errores de la administración terminan pagándolos siempre el pueblo y al final las autoridades no asumen ninguna responsabilidad ni tampoco les cuesta. Los apagones tienen que ver también con la ausencia de democracia y de control popular. Díaz-Canel dijo que invertir en una termoeléctrica era costoso y demorado y que ahora no tenían dinero para hacerlo. Sin embargo, nos dijo que estaban esperando a ver si se daba un negocio con un país amigo. Nos lo dijo como si los cubanos no estuviésemos viendo cómo de inmediato sí puede disponerse de dinero para levantar torres en medio del vedado capitalino, torres en el medio del vedado que nunca podrán ser visitadas por la mayoría de los que hoy sufren los apagones y que de verdad tienen el hígado y no el corazón hecho un estropajo. También la población se pregunta por qué no hemos hecho en los últimos años nuevas inversiones en termoeléctricos. Bueno, hay que decir que se han hecho intervenciones de mantenimiento y reparación capital en un grupo de termoeléctricos. La unidad 1 de Felton recientemente tuvo esa reparación capital. Ahora, una inversión en termoeléctricos es sumamente costosa para el país. Y por otra parte, es una inversión que demora años. O sea, de inmediato no se logra montar una termoeléctrica. Una termoeléctrica lleva más de 4 y 5 años de inversión. No obstante, nuestro país, con un país amigo, tiene suscrito un acuerdo, una negociación mediante la cual se establecerían tres nuevos bloques en el país. Y eso es pensando también en el crecimiento que va a tener el país en el futuro. Y está por definir un cuarto bloque en el cual se están haciendo también un grupo de negociaciones. Pero esa no es una inversión de que podemos disponer de inmediato. Más allá de toda esa victimización de Díaz-Canel, toda la culpa que hoy quiere ponerle al bloqueo, no se corresponde con lo que ha anunciado en otros momentos. Pues bien, cuando Díaz-Canel habla de un país amigo, parece estarse refiriendo a un convenio negociado con Rusia en el año 2016 y que garantizaba a Cuba un crédito de 1.200 millones de euros para construir, con independencia del bloqueo, cuatro nuevas unidades generadoras de 200 megawatts de potencia cada una en las centrales Máximo Gómez del Mariel y de este Habana. Ese crédito teóricamente permitiría que entre el 2022 y sí, este mismo año, y el 2024, los cubanos pudiésemos disponer de 800 megawatts de generación más. O sea, que de haberse cumplido con lo planificado, en la actualidad los cubanos deberíamos contar con los cuatro o al menos con alguno de los bloques contratados con Rusia, pero que en la actualidad Díaz-Canel menciona como si se estuviesen negociando todavía y como si fuese a demorar mucho más. Díaz-Canel omite intencionalmente detalles que no son menores y que conoce de primera mano porque en 2019, luego de casi cuatro años de firmado el convenio con Rusia, visitó uno de los lugares donde se escalarían los nuevos bloques de generación financiados por los rusos. Y de acuerdo con los reportes de la propia presidencia de la república, la obra se encontraba, escuchen bien, en el 2019, en su fase inicial de ejecución en labores de preparación del terreno y limpieza. Luego de ese reporte de la presidencia, no se han reflejado en la prensa oficial más avances sobre una inversión que, escuchando a Díaz-Canel, parece no tener ni para cuándo. De acuerdo con el razonamiento de Díaz-Canel, a seis años de aprobado el convenio con los rusos, los cubanos ya deberíamos contar con las termoeléctricas que él dice que no podemos tener ahora mismo por el bloqueo. Ante este escenario, sería bueno preguntarle a Canel, a los Fran Delgado, ¿dónde fue a parar la infraestructura del recuerdo? ¿Dónde fueron a parar los carnavales? Ya no me acuerdo. Convenientemente, Díaz-Canel tampoco parece recordarlo. En el 2016, él no era el presidente, pero sí el vice. Y como se considera continuidad, no puede negar que su función, en parte, es también asumir las responsabilidades del proceso del que dice ser continuador. Pero Díaz-Canel parece tener mala memoria. Y tampoco parece recordar o considerar que desde el 2014, las autoridades cubanas aprobaron la Política para el Desarrollo Perspectivo de las Fuentes Renovables de Energía, FRE. Esa política proyectó que para el año 2030 el 24% de la energía eléctrica que se consumiría en Cuba sería por fuentes renovables de energía, lo que le permitiría también a Cuba dejar de depender de los combustibles fósiles que por el bloqueo nos están negados. Pero, ¿cómo anda esa política? ¿A estas alturas debería tener algún resultado? Pero no. De acuerdo con lo expresado por Rosel Guerra, director de Energías Renovables del Ministerio de Energía y Minas a IPS, este mismo año en febrero de 2022, luego de haberse aprobado la Política de Energía Renovable, el gobierno cubano indicó, basado en investigaciones de la Unión Eléctrica y Universidades Cubanas, que en 2030 no solo podíamos disponer del 24% de energía renovable, sino que estábamos en condiciones de llegar al 37%. No obstante, a pesar de las indicaciones del gobierno y de la aprobación de su Política de Energías Renovables, 8 años después de su firma, solo el 5% de la energía eléctrica que se consume en Cuba es proveniente de fuentes renovables de energía. Rosel Guerra también dijo en febrero de 2022 que la implementación de la Política de Fuentes Renovables de Energía, la FRE, está atrasada, pues al cierre del 2021 Cuba debía tener de acuerdo a lo planificado 649 MWh en operación, pero hoy solo alcanza el 47% de lo previsto que equivale a 304 MWh. La inversión del país en materia de energía renovable se ha concentrado casi de forma exclusiva en unos 500 millones de dólares que se invirtieron en el año 2014 y cuyo resultado es el que permite hoy sostener al mediodía el consumo de unos 300.000 hogares en un país de más de 3.8 millones de viviendas y 11.2 millones de habitantes. Por supuesto, esos atrasos en los cambios de la matriz energética planificado por el gobierno cubano fueron también justificados por Rosel Guerra con la crisis económica que arrastra el país desde hace tres décadas, la pandemia de COVID-19 que llevó a las autoridades cubanas a solicitar una moratoria en los pagos de los intereses de la deuda a los acreedores internacionales y por supuesto, cómo no, al igual que su jefe, Rosel Guerra, no dejó de mencionar como causa de los atrasos en la implementación de la política los efectos del bloqueo que obstaculiza el acceso a créditos y tecnologías, encarece los fletes para transportar combustibles y presiona a inversionistas para que desistan de invertir. En este último sentido, Rosel fue claro y ofreció también una idea de lo que podemos esperar los cubanos para el futuro en materia de energías renovables. Rosel Guerra afirmó que el cambio de la matriz energética para 2030 requerirá una inversión de unos 6 mil millones de dólares, una inversión que de acuerdo a lo que él mismo dijo, habrá que buscar en fuentes externas, sean por créditos o por inversión extranjera directa, pues el país no está en condiciones de asumirlo solo. Cada vez es más difícil determinar qué es lo que el país está en condiciones de asumir por sí solo. En resumen, mis amigos, siempre hay más de lo que las autoridades cubanas dicen. Y por supuesto, no puede negarse la incidencia de las sanciones norteamericanas en la economía nacional y la prestación de servicios básicos como la electricidad. Pero mucho menos puede negarse la influencia de la incapacidad, la indolencia y la ineptitud de la administración cubana liderada por Díaz Canel en la crisis energética cíclica que ha vivido Cuba por varias décadas. Nos vemos en la próxima entrega. Gracias.